Señoras y señores, vamos a presentar a una agrupación con lo que vamos a hacer un nuevo descanso dentro de esta final de agrupaciones del concurso del Teatro Andalucía. Vamos a presentar a una agrupación en la modalidad de coro, tercer coro que participa ya en esta gran final. La letra es de Antonio Burgos Belinchón, la música de Antonio Martín García con la dirección de José Antonio Guerrero Vázquez. Se trata del coro gaditano Tacatá Chin Chin Pompón. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 A la voz se cortaron la tele Con la mitad quedó el tele diario Que va a empezar la huelga general Chichín, putacatá, de esos llanas vamos alto Y mi parienta a do el televisor Me dijo que te lo vamos a la cama Lo que hay, tacatá, ponchichín Tacatá, ponchichín Y que te lo hace falta Porque hace tiempo que está tu trasladará En huelga general ¡Ay, bebé de mi alma! ¡Tacatá, sí, sí, po-pón! ¡Tacatá, sí, sí, po-pón! ¡Tacatá, sí, sí, po-pón! ¿De la cuerda yo te canto así? ¡Tacatá, ponchichín! ¡Que piensa la guasa! ¡Tacatá, ponchichín, ponchichín! ¡Tacatá! ¡Que aquí llega niña! ¡Ecorro la viña con su carnaval! ¡Tacatá, sí, sí, po-pón! ¡Tacatá, ponchichín! ¡Tacatá, ponchichín! ¡Tacatá, ponchichín! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!